Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es viernes, viernes 10 de noviembre. Ya estamos a 10, ya el 23 creo que viene el día de Acción de Gracias. No vamos a hablar, no vamos a hablar de la encuesta del Nuevo Día que dice lo que todo el mundo sabe, que el Partido Popular está fastidiado, que Jesús Manuel no ha hecho el trabajo, que la gente no confía en Jesús Manuel, que está jastrado, que tiene un 27% y tampoco vamos a hablar del PNP, de la pelea monga esta entre el gobernador y Jennifer. Que si las elecciones fueran hoy ganaría el PNP, eso lo sabe todo el mundo. Y que si no hay manera de que la gente vea a Jesús Manuel con buenos ojos porque le falta experiencia, porque vamos, un representante crudito que está haciendo un buen trabajo, pero no da para ser candidato a la gobernación. Y Zaragoza, se le pasó la guagua, tiene la experiencia, tiene las canas, pero el binomio de Zaragoza y Pablo José, el pueblo no lo ve. El que sí me sorprendió fue Juan Dalmao, que sigue en una tercera posición, bien por él, a pesar de todos los errores que ha cometido con el partido y la mogolla esta, la cualidad dura esta del movimiento Victoria Ciudadana. Pero no, no vamos a hablar de la encuesta del nuevo día. Vamos a hablar de algo más interesante. Ustedes saben que yo las canto como las veo. Vamos a hablar de la discreción que tienen los jueces cuando sentencian a personas como esta. Ustedes recordarán que hace dos años, dos años, en unas navidades, en un enero, enero cuatro, enero cinco, anunciaba yo aquí, en este canal, y si no, vayan a aquí, a todos los videos históricos, anunciaba yo aquí que había habido, que que hubo un hit and wrong, y que ese hit and wrong provocó la muerte de Natalia Nicol Ayala, y que se sospechaba en ese momento que era el joven que trabajaba en el municipio de Barceloneta, Carlos Julián Maldonado. Y miren a Natalia Ayala ahí, una joven preciosa, hermosa, llena de vida, que encontró la muerte y que su único delito, el único delito que cometió fue bajarse a revisar una goma, una llanta, que se le había ponchado allí, en la rampa, al lado o cerquita de la calle Calaf, en Plaza Las Américas. Esa es la verdad. Estos hechos ocurrieron a las once y veinte de la noche, en el lado izquierdo de la rampa que conecta a la carretera PR22, conocida como Expreso de Diego, allí cerca de la calle Calaf, cerquita de Plaza Las Américas. Esta joven tenía 20 años y se encontraba intentando cambiar un neumático en la parte delantera derecha de su vehículo junto a otra persona que también resultó herida, que se llama Sosa Vigio, un joven de 28 años, que se detuvo allí. Cuando fueron atropellados, fueron atropellados a las once y veinte de la noche por un vehículo BMW que conducía, se supo después, este muchacho, este muchacho que se llama Carlos Julián Maldonado Dávila. Y se desempeñaba como director de turismo en Barceloneta. Este joven, Carlos Julián Maldonado Dávila, no se detuvo. No se detuvo. Continuó a marcha, lo que lo convirtió en un accidente que le puede pasar a cualquiera. Estos son los hechos probados en el tribunal por los cuales fue encontrado culpable. No se detuvo. Siguió a la marcha. Él no sabe cuántas personas eran. Él siguió a la marcha. Y luego se escondió. No apareció para que no le pudieran hacer la prueba de alcohol, presumiblemente. Tercero, al par de días, apareció al cuartel de la policía con información falsa a decir que a alguien le había chocado la guagua BMW. Información falsa de toda falsedad. Eso se probó allí. Para reclamarle al seguro. Eso fue lo que pasó. La joven está cambiando una goma. Se detiene alguien, Vigio, a ayudarle. Ambos resultan impactados. Esta muchacha sufre muerte cerebral. Muere al otro día. Este tipo se va de la escena. Se va, lo deja allí. Un gitanro. Desaparece. No se le pudo hacer la prueba de alcohol. Yo no sé si había bebido alcohol o no. Lo cierto es que no se pudo hacer la prueba de alcohol. Y luego aparece al cuartel a decir que le habían chocado la guagua para cobrar el seguro. El imputado, dice la noticia, continuó la marcha dándose a la fuga y no se detuvo. Qué brutal. El hombre que se había bajado a ayudar a Natalia, socia Vigio, recibió atención médica y sufrió traumas en la cadera izquierda y en la pierna derecha que le duran hasta hoy. Por esos hechos, la Fiscalía de San Juan sometió dos cargos al amparo del artículo 5.07 de la ley 22 y por causar la muerte a una mujer y lesiones físicas al joven mientras este señor manejaba de forma imprudente y negligente. Este muchacho, este señor, Carlos Julián Maldonado, el director de turismo de Barceloneta, dice la noticia, no se detuvo a ofrecer ayuda ni brindó información del suceso a las autoridades, por lo que se le sometió un cargo del artículo 4.02 de dicho estatuto. Y ahí están las noticias del periódico. Mira esa de InterService del 4 de marzo del 2022 para que para que usted sepa qué fue lo que pasó aquí y que sepa que esto es prohibido olvidar. No olvide, no olvide, prohibido olvidar. Mira esta noticia del 2022. Decía la noticia, las acciones del imputado constituyen negligencia criminal y serán procesadas con rigor por parte del Ministerio Público. Oye, y doy fe, así se hizo. Lo procesaron criminalmente con rigor el Ministerio Público. Llegaron hasta las últimas consecuencias. Consiguieron la convicción. pero luego dependía de la juez. Mire esto. Mire esto. No solo atropelló a dos personas, sino que tampoco se detuvo a brindarle auxilio lo que pudo haber hecho una diferencia en el desenlace. O sea, posiblemente la joven se pudo haber salvado. Si la hubieran llevado a tiempo, si no la hubieran dejado allí hasta que alguien llamara al 911, cada minuto en un accidente, cada minuto, cada segundo es vital. Mire esta noticia de este año, de hace tres meses, tres meses, tres meses. Mañana se cumplen tres meses de esta noticia. Jueza declara culpable a Carlos Maldonado por el hit and run en el que falleció Natalia Rivera. La jueza lo declaró culpable. Viene el informe presentencia que no favorece que este hombre, el informe no favorece que no cumpla cárcel. Dice, oye, mínimo, tienes que darle un año. Claro, claro, el informe presentencia, el técnico sociopenal que hace el informe no puede dar la sentencia porque no es juez. Oye, pero está en la calle quién es el tipo, dónde vive, cuál ha sido su conducta, entrevista a los familiares, hacen unas entrevistas de campo y dice, oye, el técnico sociopenal, recomiendo mínimo un año de cárcel a este señor para que aprenda. Y mire lo que hacen 90 días. Hizo la juez, mire lo que hizo la juez. La jueza lo declaró culpable a Carlos Maldonado por el hit and roll. Ahí lo dice el director director de la oficina de turismo del municipio de Barceloneta podría recibir una conducta de hasta 10 años de cárcel. Y la gente dijo, al fin, al fin le pusieron la tapa al pomo. Yo fui uno que dije, va para adentro, va para adentro, porque usted no atropella a dos personas se va a la fuga, aparece al par de días al cuartel y dice, a mí me chocaron la guagua, esos son los hechos que se probaron en el tribunal. Usted no hace eso, usted se detiene. Pues mire, la jueza Neris Bel Durán Guzmán del tribunal hace 90 días declaró a Carlos Maldonado Dávila, el director de turismo, culpable del hit and roll. Durán Guzmán encontró a Maldonado culpable de los tres cargos. Vamos a ver cuáles son. Ley de vehículos y tránsito en el juicio por el tribunal de derechos. Maldonado Dávila también provocó heridas a Carlos Adil Socia Vigio como parte del choque. Fue acusado de ocasionar la muerte de una persona conduciendo negligentemente, ocasionar daño físico a una persona conduciendo negligentemente y de no detenerse para dar ayuda a una persona. Y todo el mundo se emocionó porque ahí dice que podía recibir hasta 10 años de cárcel. Es más, hasta la abuela, la abuela, la abuela de Natalia, de Natalia Nicole. Estaba tranquila. tranquila. Y mire esto. Mire, mire. No, esa no, esa no era. Esa no era. Esa yo lo dije. Mire esto. ayer no sorprendieron, 90 días más tarde, no sorprendieron la misma juez indicando que este señor no va a pasar ni un solo día detrás de la reja por la muerte de Natalia Nicole Ayala. No va a cumplir cárcel. y el secretario de justicia muy bien, aunque sabe que no puede apelar esa sentencia y les explico ahora por qué el secretario de justicia tronó ayer don Domingo Emanuele a quien felicito don Domingo que debe sentir impotencia, dice los fiscales hicieron el trabajo, los fiscales lo hicieron correcto por el librito consiguieron la convicción. El técnico sociopenal que estuvo en la calle también hizo su trabajo, pero el legislador los que ustedes eligen para votar, este no lo dijo Domingo Emanuele, lo digo yo, el legislador le dio amplia discreción en este tipo de delito en estas leyes a el juzgador de los hechos para que imponga la sentencia la cual puede ser una sentencia suspendida. ¿Y qué es eso de sentencia suspendida? Bueno, que este señor va a cumplir en la casa y va a tener un horario, va a tener un horario de siete de la mañana a siete de la noche para que vaya a trabajar y vuelva a su casa, pues que no se va a poder acercar a lugares donde haya expendio de bebidas alcohólicas o personas de dudosa reputación que no puede salir de un área a menos que se lo diga a su técnico sociopenal, al que lo va a estar vigilando, pero va a estar en la calle, va a estar en la calle y eso no es culpa de la juez y ustedes se pueden enojar conmigo, eso es culpa de los legisladores que hicieron los estatutos que gobiernan este tipo de decisión, esa es la verdad, mire, ayer en el jugando pelota dura, jugando pelota dura, trajo a colación algo muy interesante, mire lo que dijo Ferdinand, disparidad en la sentencia, a este señor Daniel Ortiz Torres le dieron cinco años porque atropelló a tres mujeres bajo estado de embriaguez, a a Georgie López Vigio porque maltrató a una yegua, a Saúl Saveri porque mató a un perro un año y a este señor diez años en probatoria, no hay una uniformidad aquí, entonces ayer vimos en todos los periódicos y lo vemos hoy que este señor se le condenó a diez años en probatoria, ahí le dieron once mil setecientos en multa, medio millón le debieron haber dado, medio millón y los de esos diez años yo juez lo hubiera dado por lo menos para que se raspara tres en la cárcel, tres y después vemos cumpla tres adelante pero no ni un solo día esto es peligroso porque se manda un mensaje y aquí hay casos pendientes de verse como es el caso de Justin el caso de Justin donde hay una persona que está enfrentando un proceso que ahora mismo está en una etapa interlocutoria por así decirlo porque ya el tribunal apelativo dijo que la prueba de alcohol no debió haber sido suprimida en el caso de Justin y mandó el caso para atrás claro ahora van a ir al supremo y así tiempo que pasa verdad que huye pero mientras pasa el caso de Justin allá tenemos casos como este acá donde la ciudadanía cifra su esperanza y dice wow este tipo va a complicarse esto va a ser un disuasivo para las personas que guían negligentemente para que las personas que tienen un accidente no no huyan de la escena y se detengan y llamen al 911 este caso va a sentar las bases para que a nadie se le ocurra atropellar una persona e irse a la fuga este es el caso que estábamos esperando para que el pueblo sienta que se hace justicia y que pasa pues no no lo mandaron para su casa y el pueblo está indignado secretario de justicia dice que no le que no se le hizo justicia a la familia a los familiares con darle 10 años de sentencia suspendida por ese accidente donde como ya hemos dicho hay agravante que dijo el secretario de justicia que se encuentra evaluando si la sentencia impuesta por la jueza fue una emitida correctamente en derecho pero por supuesto que sí claro que la emitió correcta en derecho si el derecho le permite a ella mandarlo en probatoria en sentencia suspendida la juez no se equivocó la juez no actuó mal en ese sentido de estricto derecho la jueza hizo lo que el legislador le permite que yo el legislador te permito a ti cuando tenga este tipo de casos poder sentenciar probatoria sentencia suspendida y yo legislador te permito que la persona que tenga frente a ti tú puedas dar un malletazo y decir y decir esta persona no va a pasar ni un día ahí en ese sentido la jueza no se excedió de su discreción a que no lo debió haber hecho por supuesto que no tenía que mandarlo para adentro pero como el ordenamiento jurídico se lo permite pues ella hizo lo que se le permite en su sana discreción porque ella vio el caso completo ella lo vio ella sabe lo que pasó pero ella entendió que lo iba a mandar para la casa ah que no nos gustó claro que no nos gustó claro que no nos gustó por ahí viene el caso de Justin el hermano de Arcángel yo espero que los jueces no sigan mandando este mensaje de que usted puede atropellar una persona se puede ir a la fuga los puede dejar ahí y que es peor que es peor que es peor mire mire el mensaje que que a mí esa gráfica de jugando pelota dura me 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 enterneció me me robó el aliento mire los jueces están mandando un mensaje que por atropellar a tres mujeres bajo estado de embriaguez a este le dieron cinco años solamente las atropelló no las mató que por maltratar a una yegua son 12 años que por matar a un perro es un año por matar a un perro un año pero por matar a Natalia son 10 años en sentencia suspendida yo no entiendo que me lo expliquen que me lo expliquen bueno vamos a hablar ya viene la navidad de los cuadros de Gustavo Andrés aquí están los cuadros de Gustavo Andrés mire esta es la nueva temporada de los tres santos reyes magos mírelos aquí aquí están espectaculares aquí están los reyes magos en diferentes colores se los pueden encargar desde ahora digo si le quieren encargar quijotes o flamboyanes lo puede hacer también el número es 939 260 3070 939 260 3070 Gustavo Andrés Art y aquí les regalo el número de la oficina para los que quieran ir a una consulta con este servidor suyo usted se sienta conmigo allí se sienta conmigo en la oficina y conversamos de asume alimentos de custodia de divorcio relaciones paterno filiares división de bienes gananciales cualquier tipo de demanda la ley 140 estados provisionales de derechos entre entre vecinos cualquier cosa de esas siéntese conmigo dame una llamada y te doy una cita así de fácil 787 389 848 que tengan todos muy pero muy pero muy buen día les habló licenciado Joe Mercado iba a decir que brille la justicia pero con esto este es sentencia suspendida no me dan ganas que tengan buen fin de semana bye bye Dios me los bendiga si le gustó el video le da like por favor eso nos ayuda muchísimo a seguir para adelante y si le gustó el canal también se suscribe porque si usted se suscribe yo sigo haciendo videos y videos y videos que tengan todos muy buen día bye bye esto es arrancando la mañana